Se hará en un formato que contendrá tres preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos. El pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma, los cuales se enviarán a las oficinas de representaciones de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas y de allí se concentrarán en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023. Las preguntas, el formato de la tarjeta se imprimirá en los talleres gráficos de la Nación y serán tres preguntas. La primera de ellas, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Sí o no? La segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024, en que se mantengan hasta 2028 o no, que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? Finalmente, la última pregunta. ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la segunda que pase a la Secretaría de Gobernación y la tercera es que regrese a la Secretaría de Seguridad Pública?